Recorriendo yo la sierra donde vivía muy tranquilo Ahora vivo en California repartiendo varios kilos Porque ando en el contrabando traigo la vida en un hilo Con dos bueyes por delante que jalaban el arado Guarache de tres piquetes y pantalones parchados Como hacer unos billetes era mi sueño adorado A la orilla del arroyo empecé a sembrar la rama Me apalabré con los guachos porque esa era mi tirada Ahora la paso gozando siete días a la semana Yo espero en el otro lado las cosechas de mi gente Con puros gallos jugados me la paso diariamente Siempre levantando el vuelo pa' despejarme la mente Cuando regreso a mi rancho me miran con mucho empeño Les llevo dinero y vino y algo pa' quitar el sueño Y hasta mi caballo viejo se pega uno con su dueño Soy de la sierra señores nunca lo voy a olvidar Porque soy hombre derecho me han sabido respetar La muerte siempre me busca pero no me puede hallar Lo voy a olvidar